Muy bueno, me cuento Marvin Rodríguez, él es el propietario de transporte de carga y viene a hacer el proceso de su unidad, el censo de su unidad. ¿Marvin, es así? Sí, claro, muy buenos días a todos los vistorios y a todas las redes sociales en las que vamos a dar la información el día de hoy. Bueno, es como lo típico de todo hondureño, pues, dejamos las cosas de último, ¿verdad? Pero gracias a la anuencia que hay de parte de las autoridades del Instituto de Transporte, hemos visto que nos han atendido de la mejor forma y hemos tenido los resultados que se han obtenido hasta el día de hoy y han sido positivos. Yo creo que el tiempo no importó porque estaban bien eficientes en las ventanillas y hemos solventado el problema que habíamos tenido. Don Marvin, muchas personas están llegando de manera numerosa a realizar este proceso ya casi por cumplir este proceso. Sí, claro, una es porque hay algunos que son de tierra adentro, ¿me entiendes? Y también las redes sociales o la información no llegó a ellos y otros que no creyeron, ¿verdad? En el censo pensaron que esto no era serio. Hoy que miran que se está procediendo ya en las calles a través de las autoridades, los inspectores, las autoridades de tránsito están esqueliando. Ya miramos que esto es serio, entonces ya estamos acudiendo a distiempo prácticamente, ¿verdad? Porque tuvimos casi 60 días para poder realizarlo con comodidad, con espacio de tiempo, pero bueno, vuelvo a repetir, los hondureños ahí somos, dejamos todo para último. Gracias, Marvin Rodríguez, profetario del transporte de carga y quien viene a realizar este proceso del censo de su unidad. Y como puedo ver al fondo, hay muchas personas esperando y haciendo la respectiva fila para realizar este proceso. Más adelante, más información en nuestras redes sociales. Gracias.